¿Qué ven en estas imágenes? ¿Qué emoción comparten? Sí, es el ojo. Esa es emoción que solemos tener cuando algo no nos gusta, algo no nos sale como queremos o no nos sentimos respetados. Seguramente muchos de ustedes piensen que el enojo no es bueno, es como estar triste. A mí a mí le gusta estar triste. El enojo es visto como una emoción negativa. Cuando estamos enojados o enojadas, no necesitan pisados, cansados, y todo parece regularse para sentarse solo en esta situación o problema. El enojo puede generar angustia, y hasta en ocasiones llanto y frustración. Entonces, con todas estas características, ¿cómo podríamos ver al enojo de una manera positiva? ¿Podríamos pensar en esta emoción como generadora de algo? Yo puedo contar lo que sí. Como adolescente, a través de hoy he atravesado situaciones de enojo, las cuales trabajo de manera individual y acompañada, y que he sabido manejar. Pero lo más importante, re-considera. Si ustedes me preguntaran, ¿qué es para vos el enojo? Le respondería que para mí, es mi volcán interno. Porque al enojar más vos el tiene fuerza del volcán. Pero sé que este volcán, pero sé que la fuerza de este volcán será mi motor. Personalmente, creo que del enojo se pueden hacer cosas que no siempre son malas. He sabido que del enojo puteamos, pegamos, rompemos, y sin embargo, creo que el enojo trabajado y consciente te permite superarte. Llegar a otro lado, y así ser fuerza de superación. Para mí, el enojo es un punto de partida, ya que nos permite superarnos. Para el perdón, ya que no me permite... Como deportista, como deportista, muchas veces encuentro situaciones de situación, pero en vez de darle lugar al enojo, como si no limbo de mandoro, utilizo su fuerza para seguir revertiendo la situación, tomar coraje y dar lo mejor de mí. Para ello, es importante decidir cómo pararse frente al enojo. Si no sabemos de dónde nos enojamos, tampoco podemos entender de dónde podemos agarrar la fuerza del enojo para hacerlo de manera positiva. Es imprescindible reconocer desde dónde nos enojamos, para así poder ver cosas de una manera diferente. Así que hoy los y las invito a verlos a ustedes bien los reflejados en el enojo para que así jugamos a la fuerza de su volcán en algo maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!